La semana pasada estuve hablando de cómo en estos tiempos, cada día más estamos siendo concientizados de que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y justamente hablamos de así como estamos buscando fuentes de energía alternas, hemos cambiado las lamparitas por aquellas de bajo consumo nosotras también podemos buscar y encontrar en el Señor esa fortaleza, esa fuerza cada día para enfrentar la vida y así como las lamparitas no solamente vamos a brillar sino que saben que vamos a tener o mantener nuestra energía por más tiempo aunque seamos jóvenes o tengamos unos cuantos años de más vamos a recibir de parte del Señor esas fuerzas cada mañana también así como reciclamos Dios toma nuestras vidas y las hace una nueva creación dice el apóstol Pablo que al estar en Cristo Jesús somos una nueva creación el Señor toma, nos toma con nuestros dolores, con nuestros pecados el Señor nos toma heridas, lastimadas como venimos y hace algo maravilloso nos convierte en esa obra maestra que Él planificó desde el comienzo eso es algo maravilloso, el poder de Dios, el amor de Dios tiene un alcance que puede transformar todo nuestro ser y saben que hoy quiero compartir también que así como hay productos tóxicos los productos que nos hacen mal a nosotros, a nuestro físico, a nuestro cuerpo, al medio ambiente también hay cosas que dañan nuestro espíritu y cuáles son aquellas quizás te estás preguntando pero quiero mencionar algunas, la falta de perdón, los celos, la ira, todas estas emociones negativas, el temor que nos frena que contaminan nuestro ser y no solamente nos afectan a nosotros sino que también a todos los que están a nuestro alrededor por eso quiero desafiarte a que llenes tu vida de la palabra del Señor esa palabra que es viva, que es eficaz, que renueva nuestra mente a conocer al Señor, tener esa comunión profunda con Él que cambia y transforma todo tu ser para que seas una mujer que edifica, que lleva vida una mujer que bendice a los que están a su alrededor Dios querida mujer quiere convertirte en esa luz para ese mundo que está en oscuridad esa sal para ese mundo que está totalmente desabrido no hay sabor, está buscando desesperadamente una solución la solución está en Jesucristo esta es la palabra, es la verdad, es la palabra de Dios y no hay nada ni nadie que la pueda cambiar